Sigue la cubierta, es el episodio de la posta, grupo, va a ser, a nivel de post, y soy un programa con producción, ahora si vas a bailar Estoy portando mal, no debo hablar así, yo sé que no es feliz, pero tiene su ojo, porque la conocí, y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más, ella empieza a nocer, lo que siente mi amor, se aleja más y más, como la tarde o el sol Si hoy por ella no sé, ella un poco mayor, pero mi corazón, no quiere comprender Y gritaré, tu nombre, tu nombre, mi amor, no sabes que a miedo, también se puede amar No estoy portando mal, no debo hablar así, yo sé que no es feliz, pero tiene su ojo, porque la conocí, y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más, ella empieza a ir Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más, ella empieza a ir Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más, ella empieza a ir Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más, ella empieza a ir Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más Si hoy puedo enloquecer